Camilo Núñez, mediocampista de Deportes Temuco, ¿tu análisis de este encuentro? Consultarte ahora, mencionando ese encuentro, ¿qué crees que va a marcar ese partido? Y me parece que es un partido de 6 puntos, porque te alejas de abajo y capaz que te puedes meter de vuelta en la pelea por entrar en la Liga, así que espero que va a ser un partido muy duro y esperemos llevarnos nuestros puntos. La última, ¿cómo te has ido complementando con Franco Cortés y también con tus compañeros en mediocampo? Con Franco y Matías, con Fabián, yo lo digo con Matías, ya había jugado allá en Uruguay, con Franco obviamente que cada vez nos entendemos mejor, con Fabián todavía estamos tratando de entendernos mejor porque hace 5 partidos, 6 partidos estamos jugando juntos, así que bueno, esperemos mejorar en la creación del juego y bueno, así poder lastimar al rival. Bueno, Camilo, muchísimas gracias, buen retorno de Muco y éxito en todo. Bueno, muchas gracias.